muy buenas a todos bueno pues me están llegando muchas preguntas porque claro ya llega la primavera no llega la primavera las ganas de salir por ahí y qué es lo que pasa me están llegando muchas consultas oye juan pi tú puedes aparcar donde quieras donde puedes acampar puedes acampar en la calle etcétera etcétera entonces bueno en este vídeo lo voy a explicar muy bien no obstante os voy a decir lo primero que si tenéis alguna consulta que hacerme una preguntilla lo que sea abajo en la descripción del vídeo tenéis un enlace de la aplicación de juan pibus ahí tenéis un icono del whatsapp y ahí podéis mandarme un whatsapp si queréis alguna pregunta o alguna cosa con algún comentario que me queráis hacer pues lo podéis hacer ahí vale porque sois muchas personas y muchas redes sociales y tampoco puedo estar en todas entonces directamente he puesto una aplicación la aplicación que se llama juan pibus que la podéis descargar ahí y a través de ahí me podéis hacer cualquier pregunta vamos con lo que vamos podemos acampar en cualquier lado lo primero acampar lo que se dice acampar en todo el territorio español no se puede acampar exceptuando en una zona privada una zona que tenga estudia privada que puedes acampar o bien sea en campings por ejemplo o zonas habilitadas para ello pero cuando hay un festival algo y habilita en una zona para acampar ahí si puedes acampar si no está prohibido ahora lo que hay que hacer es diferenciar que es acampar y que es estacionar vale porque fijaros yo tengo el autobús el autobús tiene un perímetro bueno no os asustéis porque estoy de obras estoy reformando lo y bueno el autobús tiene un perímetro no tiene 12 metros de largo y tiene dos metros y medio de ancho vale la ley hay una una instrucción que se llama la 08 v 74 instrucción 08 v 74 de la dgt que os explica pues las limitaciones de velocidad los estacionamientos todo sobre el tema de vehículos y ahí podéis ver perfectamente pues lo voy a enseñar aquí ahora mismo lo estaréis viendo no establece el reglamento general de circulación otras condiciones que deban cumplirse al efectuar la parada y el estacionamiento de un vehículo por lo que esta dirección general de tráfico considera que mientras un vehículo cualquiera esté correctamente estacionado sin sobrepasar es perdido es que no estoy acostumbrado sin sobrepasar las marcas viales de limitación de la zona de estacionamiento estacionamiento no estacionamiento ni la limitación temporal del mismo si no hubiere los gamers no te rías no es relevante el hecho de que sus ocupantes se encuentren en el interior del mismo y la autocaravana no es una excepción bastando con que la actividad que pueda desarrollarse en su interior no trascienda al exterior mediante el despliegue de elementos que desborden el perímetro del vehículo tales como tenderetes todo dispositivo de nivel de bler 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 dispositivo de nivelación soporte de estabilización etcétera qué es lo que quiere decir y digo yo para qué tengo esto si no lo enchufa bueno es igual qué es lo que quiero decir que tú mientras no excedas de tu perímetro vale mientras tú no excedas de tu perímetro de estacionamiento no saques mesa o silla fuera no saques toldo no saques nada que sobresaga de tu vehículo es irrelevante el hecho que estés dentro es decir tú puedes estar dentro a ti no te pueden decir nada por estar dentro de tu coche me entiende lo que tengo con lo que os quiero decir así que entendemos un montón más de cosas el que se lo quiera leer que se lo lea instrucción 0 8 v 74 de la dgt lo tenéis en google ya sabéis que si existe está en google así que a la apoyar un poquito de leros un poquito este es el párrafo que está justo antes del punto pues enrolla este tío justo este es el párrafo que sale bueno ahora vamos a poner un caso imaginaros que porque claro esto en los pueblos muchas veces se sacan las las leyes de las mangas y hacen la policía local lo que les da la gana y bueno pues te llegan resulta que tú estás bien estacionado y no te quieren ver ahí porque eres muy feo vale y no te quieren ver ahí o tu vehículo es muy feo no te quieren ver ahí y entonces pues te llegan y te quieren sancionar pues por acampar en el sitio la sanción por acampar se la ponen no al vehículo la sanción por acampar se la ponen a la persona es decir que a ti te tienen que identificar con tu nombre apellidos para figurar que eres la persona que estás acampando ahí no tiene que ver nada el titular del vehículo el titular del vehículo a lo mejor está en su casa que está en albacete y le ha dejado el vehículo a otra persona o lo que sea o la dejó ahí estacionada y se ha ido para albacete pero tiene que identificarte es decir que tú ves venir a la policía yo normalmente los atiendo no tengo problema pero en algunos sitios he visto por ejemplo de coger meterse dentro de la caravana sin una orden judicial no pueden abrirte la puerta no pueden hacerte salir sin una orden judicial entonces tú te metes dentro a ti no te pueden identificar porque no tiene que ver nada el propietario con el que está dentro de la caravana así que quién es el que está dentro nadie lo sabe no pueden ponerte una sanción a nombre del vehículo por acampar quién es el que está acampando los vehículos no acampan los que acampan son las personas me entendéis lo que quiere decir es decir que muerto el perro se acabó la rabia si no hay perro no hay rabia si no hay personas que quién está acampando me entendéis ahí lo dejo otra preguntita que me hace la gente que me dice oye cuánto tiempo puedes estacionar en un mismo sitio vamos a ver una cosa no hay límite de tiempo que yo sepa no hay límite de tiempo lo que está prohibido es abandonar un vehículo en la vía pública pero estacionar que yo sepa nunca he tenido ningún problema de estacionar en ningún sitio de que sólo puede estar una semana o sólo puede estar 15 días que yo sepa el único sitio donde hay restricción de estacionamiento es en sitios donde hay la ola que tienes que pagar por 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 aparcar ahí y tú sigues pagando pues estar todo el tiempo que quieras pero cada dos horas tienes que estar pagando el ticket no pero en un sitio donde no hay ola no hay no hay limitación horaria de estacionamiento no tienes ningún problema yo por con fue la horada yo mientras no abandoné mi vehículo no no tal la policía te puede llegar que ve mucho el coche lleno de mierda lo ve mucho tiempo en ese sitio puede creer que está abandonado o porque llama un vecino oye que aquí hay un coche abandonado tal matrícula no sé qué te viene la policía y te pone un cartelito que se cree que este vehículo está abandonado que si no es así que tienes 15 días para moverlo de sitio vale o o para quitar la pegatina que se da a entender de que si de que si está el dueño y de que el vehículo no está abandonado pues ya está por ciento dejamos un like no mira como tengo los dedos de mierda hasta esto chao y 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